Hoy el frappuccino va a ser rock and roll mis amigos, vamos a hacer un frappu jack. Ya agarré la jarra medidora, voy por el molde de hielo, le vamos a agregar 200 ml de café y lo vamos a congelar dentro del molde. Son 200 ml, servimos en el molde, 10 cubitos, lo vamos a congelar. Puedes hacerlo el día anterior o muchas horas antes. En mi caso el freezer es mágico y ya lo congeló. Retiramos los 10 cubos de hielo de café, importante mis amigos que esté bien congelado para que quede bien frappé. Usaremos este vaso de whisky como dosificador, vamos a colocarle un vaso de leche, lo vamos a dejar bien rockero con dos dosis de jack daniels. Voy por una cuchara y le colocamos una cuchara de azúcar, vamos a batir todo ese frappu jack. Para este drink vamos a utilizar este vaso bien distinto de calavera que va a quedar bien rock and roll mis amigos. Yo tengo este marshmallow aquí, lo voy a dejar en el fondo, pero si no tuvieras marshmallow puede ir sin, no hay problema. Voy por un caramelo líquido y chocolate líquido también. Vamos a dejarlo caer en el vaso y también con caramelo. Miren cómo queda, súper ¿no? Batimos un poco más y servimos en el vaso. ¡Qué maravilla mi amigo! Frappu jack, quedó top. Vamos a decorarlo ahora con chantilly. Yo también tengo aquí castañas de cajú trituradas y se las vamos a agregar. Le ponemos el chantilly por encima que quede bien bonito. Y le dejamos caer las castañas de cajú trituradas y claro, una pajita de papel. Combinando con el drink, vamos a engordar un poquito más con el caramelo. Le ponemos bastante y chocolate líquido también. Quedó sensacional mis amigos. ¿Para qué quedar gastando en cuentas de frappuccino común si lo puedes hacer tú mismo en casa? Un Frappu jack, mi hermano. Es un drink más gordito. Si tienes diabetes, escapa de aquí. Pero si no, anda con todo. Frappu jack. Mmm, delicioso. Jack Daniels combina mucho con el frappuccino. Además tiene ese visual sensacional. Rock and roll y de sabor increíble mis hermanos. Háganla chicos, sáquenlo en la foto. Postea nuestras historias etiquetando arroba grinkeros AL. Y el nombre del drink, Frappu jack. Somos drinkeros.